Infórmate, visita Radio Darío, en línea. Según cifras del gobierno, la tasa de desempleo en Nicaragua es solo del 3.3%, pero las cifras no cuadran cuando hay una ola de inmigraciones por la escasez de empleo. En teoría, el gobierno debe establecer políticas de protección en contra del desempleo, en donde hay un abanico de medidas a tomar, como ingresos mínimos por parte del Estado a la población en desempleo, o mejorar las ofertas de trabajo y generar más oportunidades. Pero ya dijimos, en teoría, porque en la práctica eso es nulo. Según convenios internacionales de derechos humanos, no solo tenemos derecho a trabajar en cualquier área disponible, también tenemos derecho a ser protegidos contra el desempleo. Si tan solo el gobierno tomara en cuenta estos acuerdos, ¿cuántos jóvenes dejaríamos de emigrar ante la poca oferta laboral que se nos ofrece en el país? Las empresas privadas también necesitan cambiar su fórmula ganadora de juventud más años de experiencia al contratar, y así ofrecerles oportunidades a miles de jóvenes que buscan esa experiencia correctamente remunerada. Trabajar es un derecho humano. La protección contra el desempleo también lo es. Exijamos que se cumplan nuestros derechos humanos.